Dámelo en tu agua, o el aire de tu boca, me aloca, siento en una ola, es un calor y un calentón que azota. Siento calor, que me molesta la ropa, dame tu amor, que esta pasión me sofoca. Siento calor, que me molesta la ropa, dame tu amor, que esta pasión me sofoca. Siento calor, que me molesta la ropa, dame tu amor, que esta pasión me sofoca. Porque aquí llegó el hombre que te ama, haz a lo que sea y nunca me falla, vamos a que vamos mami, vamos a la batalla. A la que te venga a guine, yo soy muy humilde, pero deja que te pilles, la guinea es de pese a nena, deja que te mantille, sabes que como yo no hay otro que te pilles. Vamos a hacerlo hasta que brinque Yo te quiero cariñito Yo por ti soy igual que un niño Que está llorando por tu dulzura Oye mi mamita muere tu cintura Siento calor Que me molesta la ropa Dame tu amor Esta pasión me sofoca Siento calor Que me molesta la ropa Dame tu amor Esta pasión me sofoca Siento calor Siento calor Máquita perfecto Yo en la toclada Una paja sin ti nunca lectura Paja que de ti corte la ropa Tú no sientas que tuve la temperatura Porque yo no tengo musculatura No cabe duda que la cosa se pondrá bien dura Porque yo soy un negro bien apasionado Y te haré cosas que te harán olvidar el pasado Y te quedará demostrado Cuando se ataca por tu cuerpo Ha pasado un tornado Un torno y lleno de emociones Sin explicaciones Sin explicaciones que abren todas tus impresiones Vamos a ver Que pena que no aguanta Vamos a ver Como ronca